A ver, a ver, ¿contra quién nos toca hoy día? Contra snipers, GG amigo sniper, perdiste GG amigo sniper, alguno debe estar apuntado para acá y me meto para acá Y así nos deshicimos de los snipers, mierda, ¿por qué hablé? Igual, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí se pudo, ahora sí se pudo Y ya ganamos, tan rápido, no tuve que hacer nada yo, no interví ningún carajo ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que acabe tan rápido? No me jodas